Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos un vídeo súper, súper interesante, así que te recomiendo que lo veas hasta el final, porque vamos a hablar del Xbox Games Showcase, este evento de Xbox que va a tener lugar este domingo y nos tiene a todos con las expectativas muy altas. La verdad es que a medida que ha ido pasando el tiempo, mis expectativas han ido aumentando y a día de hoy estoy emocionadísimo, me quedan apenas unos días, nos quedan apenas unos días para poder disfrutar de este evento que espero que sea uno de los más grandes del año, si no es el más grande del año, a ver si no nos llevamos una decepción. Pero lo retransmitimos en directo, lo retransmitiremos en directo, ya lo sabéis y estáis todos invitados a verlo aquí. Sin embargo, el tema del día es el poco interés que este evento está generando en cierta parte de la comunidad de los videojuegos. Vamos a hablar de este tema en profundidad y vamos a hablar también de las declaraciones de un importantísimo creador de contenido que ha dicho claramente que este evento no tiene ningún tipo de importancia, o al menos para él, vamos a decirlo así, ¿no? Y lo vamos a analizar y lo vamos a ver desde un punto de vista más lejano, nos vamos a alejar un poquito del calor que hay en Twitter, del calor que hay en las redes sociales para llegar a conclusiones, así que te invito a que te quedes hasta el final porque es muy interesante lo que vamos a ver. También si quieres entender un poquito cómo funciona el tema de YouTube, creación de contenidos, en fin, os voy a dar unas cuantas... Vamos a poner los puntos sobre las IES, como me gusta a mí decir. Aparte, vamos a hablar de otras novedades importantes, así que ponte cómodo porque, señores, ahora sí que sí, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, amigos, vamos a empezar con una noticia que ha saltado en las últimas horas y es que se ha puesto a la venta en reserva en Amazon, al menos aquí en España, no sé si en otras partes del mundo también, Bien, este diario oficial de Starfield, lo podemos reservar en Amazon por menos de 20€ y aquí tenéis algunas imágenes, como habéis visto, yo lo he compartido en Twitter, si no me sigues en Twitter, ya estás tardando, busca Skyhammer Games y ahí tienes toda la actualidad del mundo de los videojuegos. Tenemos este diario, ¿vale? Con algunas imágenes aquí, podemos ver que es una foto de un diario precintado, no está abierto y lo tenéis en Amazon por 20€, creo que son 19 y pico, echanle un vistazo, es un diario, ¿vale? No viene nada sobre el juego, son páginas en blanco para que vosotros escribáis lo que os dé la gana, cosas del juego, vuestra vida, lo que os apetezca, ¿vale? Si escribís poesía, pues es el lugar perfecto para escribir también, para lo que vosotros queráis. Si sois coleccionistas y os interesa, os dejo el enlace en la descripción del video. Una vez dicho esto, y es que estoy emocionadísimo con Starfield, hemos visto el mando, hemos visto los cascos, en fin, todo esto lo anunciarán el día 11 seguramente y ya pues abrirán los pedidos y demás. Vamos a continuar con la siguiente noticia del día, y es que esto surgió también en las últimas horas, surgió ayer, y bueno, no sé si os acordáis de un juego que se anunció hace ya bastante tiempo, hace no sé si dos años quizá, o incluso más, Vampire The Masquerade Bloodlines 2. El Bloodlines, bueno, pues fue un juego de rol basado en el mundo de vampiro la mascarada, que fue buenísimo en su momento, fue espectacular, hace ya muchísimos años. Yo lo jugué en PC, creo que solamente salió para PC, pero estaba lleno de bugs, era un juego, vamos a decir, doble A, no tenía un presupuesto tan elevado como otros títulos, y esto, pues al final, hizo que llegara con algunos bugs, no estábamos tan habituados a los parches de lanzamiento y demás como ahora, y se anunció la segunda parte que nos dejó a todos con el culo torcido, sobre todo a aquellos que somos fans de Mundo de Tinieblas, Vampiro Mascarada, Hombre Lobo del Apocalipsis, etc. Entonces, bueno, este juego estaba siendo desarrollado, si no me equivoco, por Paradox, y cayó en el olvido. De un momento para otro se retrasó, se cambió de estudio de desarrollo, en fin, hubo ahí un follón enorme, y ahora desde la cuenta oficial nos dicen, alzaos, vástagos, y venid a nosotros en septiembre para un gran anuncio. Vamos a ver qué nos anuncian, a ver si tenemos ya fecha definitiva para el lanzamiento de Vampiro la Mascarada Bloodlines 2. Era un juego de rol, era, digo era porque no sé lo que van a mostrar ahora, no sé si lo habrán reiniciado, o habrán puesto otro planteamiento, en fin, habrá que esperar a septiembre, pero estoy muy emocionado porque me encanta todo lo relacionado con Mundo de Tinieblas. Lo único que no me hacía mucha gracia es el tema de jugar en primera persona, ¿vale? Porque el juego estaba en primera persona, al menos lo que mostraron, a ver si es posible jugar también en tercera persona, que, oye, a mí me gusta la idea de jugar y ver tu personaje desde detrás y demás, pero bueno, esto ya son apreciaciones mías, ¿vale? Decidme lo que vosotros esperáis de este juego, qué esperáis que anuncien, y vamos a pasar a la siguiente noticia. La siguiente noticia es de Street Fighter, Street Fighter 6, porque hace unos días hablábamos aquí, desmontábamos categóricamente las afirmaciones que decían que Street Fighter, pues no había vendido nada en Xbox, para luego mostrarnos, como siempre, las ventas físicas en Reino Unido. Y me hace gracia cuando ciertos fanáticos decían que es que en Series S no vende nada, ha vendido un 0%. Claro, es que no puede usar juegos en formato físico en una Series S, es que es normal. En fin, los datos oficiales a nivel mundial es que Street Fighter ha vendido más de un millón de copias, no me lo invento yo, lo dice aquí Capcom, ¿vale? Aquí tenéis la fuente, podéis ir a mi Twitter y lo veis. Y yo ya he añadido lo siguiente, imagino que se referirán a las copias físicas en Reino Unido, que ya sabéis que son las verdaderamente importantes. Como siempre, hay gente que no se cree en estas cosas, aunque te lo dice Capcom. Es que tienes aquí la fuente, que si quieres la abrimos rápidamente y vemos aquí el informe oficial desde capcom.co.jp de Japón, ¿vale? Aquí lo tenéis, todo el tema de lo que han dicho de Capcom, ¿vale? Todo está aquí, todo el tema de Street Fighter, aquí lo tenéis, más de un millón de unidades a nivel mundial. Más de un nivel de unidades, tanto físico como digital, ¿vale? Pero claro, ya aquí no falta siempre el usuario de turno que te dice Oye, también dijeron que el 60% son en PlayStation, el 35% en PC y solo un tristísimo 5% en Xbox. Pero bueno, esa parte no os apetece decirlo. Varios usuarios le hemos preguntado que dónde viene esa información. Oye, dame esa información porque a mí me interesa para el canal, para entender la industria de los videojuegos. Lamentablemente nunca me han dado esta información porque se la han sacado de la manga, ¿vale? No es información oficial de Capcom. Siempre es información de una empresa de análisis de mercado que te saca un análisis de mercado de las copias físicas de Reino Unido, ¿vale? Que son las únicas que interesan, ¿vale? Lo que se vende en Francia no interesa, pero lo que se vende en Reino Unido, eso es lo más importante del mundo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, un millón de unidades vendidas de Street Fighter VI. Yo lo sigo jugando. La verdad que me está gustando bastante. Ayer estuve jugando online, ayer por la noche. Oye, y gané unas cuantas partidas. Deben haberme puesto los más mancos del mundo porque yo no soy especialmente bueno en juegos de lucha. Pero lo pasé bien, me parece muy divertido Street Fighter VI. Y vamos a continuar porque Capcom además ha actualizado los datos de venta. Y los datos de venta son los siguientes. Monster Hunter World tiene 22,5 millones. Monster Hunter Rise, 12,7 millones. Resident Evil 7, 12 millones. Bastante curioso porque Resident Evil 7, que es uno de mis juegos favoritos, sobre todo dentro de la saga Resident Evil, es un juego que mucha gente no ha terminado de entender por eso de la primera persona, la ambientación de la casa y demás con la familia Baker, pero es un pelotazo de juego increíble. Resident Evil 2 Remake, prácticamente 12 millones. Street, bueno, antes de Street Fighter Resident Evil Village con 7,9 millones. Street Fighter V con 7,2. Resident Evil 3 Remake con 7 millones. Devil May Cry 5 con 6,9, prácticamente 7. Resident Evil 4 Remake con 3,7. No viene Street Fighter VI todavía, pero vemos Resident Evil Remake, 3,7 millones. Y salió, ¿cuánto hace que salió Resident Evil Remake? Resident Evil 4 Remake. Pues prácticamente, ¿cuánto ha sido? Dos meses, ¿no? Llega a tres meses todavía. Entonces, es un pelotazo, una maravilla. Resident Evil 4 Remake. Y tenemos el lunes un evento de Capcom que si por temas laborales puedo coordinarlo, lo retransmitiré aquí en directo, si no, pues no será posible. Voy a ver si es posible, si lo puedo retransmitir, ¿vale? A ver qué nos anuncian. Se supone que van a anunciar el modo Separate Waste para Resident Evil 4 Remake. Vamos a ver qué es el escenario con EIDA y demás. Vamos a ver qué nos anuncian. No creo que anuncien una nueva entrega numerada, aunque me encantaría. Sinceramente en Resident Evil 9 a mí me pondría los dientes muy largos y me encantaría. Pero no lo espero. Vamos a ver qué nos anuncia Capcom. Hay que ir con la mente abierta y con ganas de aprender cosas sobre juegos de Capcom, que para mí Capcom está a día de hoy en un nivel, en una situación, unos juegazos que te saca Capcom, que es bastante llamativo, sobre todo cuando lo comparas con Square Enix, por ejemplo, ¿no? Que han dado algunos juegos buenos, como Final Fantasy VII Remake, pero luego han sacado otros que no han terminado de funcionar, ¿no? Entonces Capcom, impresionante, impresionante los juegazos que está sacando. Y ahora vamos al tema importante del día, y es que aquí el compañero Ray Snake Eyes pone lo siguiente. Ray Snake Eyes es un creador de contenido de YouTube, creador de contenido, bueno, pues muy grande. Aquí en España es de los más grandes, centrados 100% en videojuegos, tiene más de un millón de suscriptores, en fin, muchísimas visualizaciones, y hace contenido sobre todo centrado en PlayStation. Sobre todo centrado en PlayStation. Y vamos a ver esta polémica que yo quiero tratarla para que todos aprendamos algo, ¿vale? Porque siempre recibo comentarios parecidos en mi canal de YouTube, aquí en este canal, en los comentarios, en Twitter y demás, y quiero, hombre, aprovechar esta situación para que todos aprendamos algo, para ver cómo funciona este tema, porque creo que es importante, ¿no? Ray Snake Eyes nos dice lo siguiente, si estáis interesados en seguir las conferencias conmigo sobre los próximos anuncios de juegos, os confirmo que retransmitiré las siguientes. El Summer Game Fest, el 8 de junio, que es hoy, que lo vamos a retransmitir aquí también esta noche. Ubisoft Forward, que es el 12 de junio, y Capcom Showcase, que es el 12 de junio. Yo retransmitiré las que pueda, el Summer Game Fest de esta noche lo voy a retransmitir, y aparte también vamos a retransmitir el Xbox Games Showcase. Entonces, claro, aquí el problema es que no incluye la conferencia de Xbox, y le ha saltado muchísima gente a la yugular, mucha gente le ha saltado encima, a decir, oye, ¿cómo puedes tener un canal de videojuegos, un canal sobre videojuegos en general, y no poner la conferencia de Xbox? ¿Qué te pasa con Xbox? ¿Eres hater de Xbox? En fin, ha habido mucha gente que se lo ha echado en cara, ¿no? Y Rise Snake Eyes ha respondido lo siguiente, gracias por la acogida de nuevo. No retransmitiré la conferencia de Xbox Showcase, sencillamente porque no entiendo ni tengo conocimientos de la plataforma o sus juegos. De hecho, nunca lo he hecho. Sin embargo, eso no quita que sea muy recomendable verla. También hay gente que le está criticando esta respuesta, está gente diciendo que Rise Snake Eyes, bueno, pues, recibe dinero de PlayStation para promocionar sus juegos, etc. Y se le está, bueno, mucha gente le está echando esto en cara. Independientemente de que Rise Snake Eyes te guste más o te guste menos, hay que entender que él es un creador de contenido que prácticamente habla, yo creo que diría que el 100% de PlayStation. Digo, diría, ¿vale? Yo no soy seguidor de Rise Snake Eyes, he visto algún vídeo suyo, sé más o menos el estilo que tiene. Y la verdad es que prácticamente todo lo que habla es de PlayStation. Yo no sé si él está a sueldo de PlayStation o no, como dicen otras personas. Yo no lo sé, ¿vale? Sinceramente, yo no lo sé. Sí sé que habla de PlayStation. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque hay gente que dice, es que PlayStation no te permite retransmitir el evento de Xbox. Esto lo está diciendo la gente, pero yo no lo sé. Vamos a decirlo así, directamente, no lo sé. Lo que sí sé, y esto es lo que vamos a aprender en el día de hoy, es cómo funciona YouTube. Y hay una cosa que vosotros habréis escuchado muchas veces, que es el famoso algoritmo de YouTube. Hay que ver que no consigo que me funcione el algoritmo, el algoritmo de YouTube me odia, no me va bien el canal, no consigo que YouTube promocione mis vídeos o me los mueva, etc. Y esta es la clave. Yo creo que la clave detrás de estas declaraciones de Rye Snake Eyes, más que si está a sueldo de PlayStation o no, que como digo, es lo de menos en realidad, lo importante aquí es entender cómo funciona el algoritmo de YouTube. Y el algoritmo de YouTube funciona de una manera muy fácil. Cuando entiendes esto, entiendes cómo funciona YouTube. Y el algoritmo de YouTube no es más que tu comunidad. Así de fácil. La comunidad, los usuarios, los amigos que ven el canal. Punto. Directamente. Eso es el algoritmo de YouTube. YouTube no tiene unos objetivos ocultos, una conspiración, en absoluto. YouTube lo que busca es ofrecerle a cada usuario el contenido que le puede interesar. Directamente. Lo que YouTube cree que le va a interesar. Entonces, ¿qué ocurre? Si Rye Snake Eyes tiene contenido de PlayStation, más de un millón de seguidores, no sé cuántas visitas tendrá a nivel cada día, no lo sé, ¿vale? Pero si el 80% de sus usuarios son usuarios de PlayStation, 80, 90, yo que sé, también habrá gente que no juegue en PlayStation pero que lo vea por curiosidad, o que sean haters, que también los haters nos dan una cantidad de visitas a los creadores de contenido increíbles, son nuestros fans más incondicionales. Lo cierto es que si tiene un 80% de contenido de PlayStation, la mayoría de los usuarios son usuarios de PlayStation, si él hace de repente contenido de Xbox centrado en Xbox, YouTube lo va a penalizar. Y no lo va a penalizar porque YouTube odie a Xbox, lo va a penalizar porque su comunidad no va a responder bien. Su comunidad no va a responder bien a un directo sobre Xbox porque, siendo sinceros, en España, la mayoría de usuarios, la mayoría de usuarios de videojuegos, y digo a nivel casual, a nivel general, no saben nada de Xbox, no les interesa, el PlayStation Showcase sí les interesará, pero al 80% de la población no le interesa, o al 80% de jugadores de videojuegos en general en España, no les interesa el Xbox Game Showcase. Esto lo he hablado en el canal desde que lo abrí. Entonces, es absolutamente normal. Muchos de vosotros me pedís, por ejemplo, que yo haga más contenido de Nintendo, pero a mí no me funciona el contenido de Nintendo. ¿Por qué no me funciona el contenido de Nintendo? Pues porque cuando traigo algo de Nintendo, la propia comunidad de este canal no ve el contenido de Nintendo. No lo veis. Y no pasa nada, perfecto. Pero con vuestro comportamiento, a la hora, o vuestras decisiones, a la hora de decidir qué vídeos ver y qué vídeos no ver, YouTube me dice a mí el contenido que tengo que hacer. Esto es así de fácil. Y estoy dando mi punto de vista y mi experiencia como creador de contenido, pero esto lo podéis aplicar a cualquier creador de contenido que busque progresar en la plataforma. A veces me decís también, oye, es que estás hablando mucho del tema de la CMA, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hablas tanto de la CMA? Y mirad que yo siempre intento ponerlo al final de los vídeos porque soy el primero que está ya muy cansado del tema de la CMA. Pero es un tema que resulta interesante. La gente lo ve. Yo pongo algo de la CMA, algo de Microsoft, algo de Xbox, lo que sea, y tiene 7.000 visitas, 8.000 visitas. Hago un vídeo sobre alguna cosa de Nintendo y no llegan las 2.000 visitas. Entonces, eso demuestra que entre los usuarios de este canal hay mucho interés en ese tema. Igual que, por ejemplo, yo qué sé, si hablo de... Me dice la gente, es que si hablas de tal cosa, ¿por qué no hablas de tal juego? Y hago un vídeo sobre ese juego y no llega a 1.000 visitas. Pues entonces, el propio YouTube te está diciendo, si quieres seguir adelante, este no es el camino. Si quieres funcionar, no debes hacer este tipo de contenido o debes buscar otra manera de enfocarlo porque a tu comunidad no le interesa. Y este es uno de los grandes problemas que tienen muchos creadores de contenido, que no terminan de crecer o que se quedan con canales muy pequeñitos y no consiguen seguir adelante. Y es que terminan, ellos, a la hora de elegir el contenido que hacen, hacer un contenido que va en contra de su propia comunidad. No sé si me estoy explicando. Si yo ahora, de repente, me pongo simplemente a hacer contenido de Nintendo, a la mayoría de vosotros no os va a interesar. Sí, me vais a decir, no, yo sí juego a Nintendo, yo lo vería. Sí, pero estamos hablando del porcentaje. YouTube, primero, cuando tú subes un vídeo, YouTube se lo muestra a la gente, a tus suscriptores y además a la gente que ha visto tu contenido. La gente que ha visto mis vídeos van a recibir sugerencias de YouTube. Cuando abran YouTube les va a salir más vídeos míos. Y estoy poniendo mi punto, mi experiencia, ¿vale? Para... Estamos usando el ejemplo de Rye Snake Eyes para aprender algo, ¿vale? No vayáis ahora a molestar a Rye Snake Eyes ni a ningún otro creador de contenido. Pero esto es cómo funciona YouTube. Entonces, si yo subo un vídeo, YouTube lo muestra y la gente no lo ve, YouTube lo va ocultando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso, cuando aquí al compañero Rye Snake Eyes le viene mucha gente a decirle es que eres hater de Xbox, es que lo que sea. Es que él tiene un canal de PlayStation. Da igual que seas hater de Xbox o no. Esto no lo sé. Esto lo sabrá la gente que vea su contenido de manera habitual. Pero lo cierto es que tienes que hacer el contenido centrado en la plataforma a la que tú te dedicas. Y en mi caso, pues es un poquito más complicado porque yo soy un vicioso y al final juego a todo. Juego a todo. Juego a todas las consolas. Hago un poquito menos de contenido de Nintendo o bastante menos de Nintendo. Pero al final, juego tanto en PlayStation como en Xbox. Y sé que la mayoría de la gente de mi canal es usuaria de Xbox. La mayoría, sí. Hay mil personas de PlayStation. Sí, pero frente a mil personas de PlayStation puede que haya 18 mil de Xbox. Entonces, hay que tener esas cosas siempre en cuenta a la hora de hacer contenido. ¿No? En YouTube. Sobre todo, y esto es muy importante, sobre todo para los creadores de contenido que viven de esto. Afortunadamente, yo no vivo de esto. A mí esto me permite, pues, comprar consolas, me permite comprar más juegos o lo que sea. Pero realmente, mi fuente principal de ingresos no es esta. Es un trabajo normal como el que tiene cualquier otro tipo de persona. Y además, siendo autónomo, que hace la vida mucho más divertida. Entonces, cuando la gente le echa a Ray Snake Eyes en cara que no retransmita la conferencia de Xbox, hay que entender, tener en cuenta y hay que comprender y entender que para él retransmitir la conferencia de Xbox tendría unas consecuencias negativas en su propio canal. Y yo supongo que él, con las visualizaciones que tiene, vivirá de esto seguramente. O por lo menos podría hacerlo, ¿vale? No sé si lo hace o si no lo hace, pero podría hacerlo, ¿no? Entonces, siempre es importante tener esto en cuenta. Si tú no ves a Ray Snake Eyes, no le puedes pedir que haga contenido para ti. Ray Snake Eyes hace contenido para su comunidad. Es lo mismo cuando me vienen a mí los haters y me dicen No, es que no has hablado de tal cosa. Es que se nota mucho que te gusta Xbox. Claro, claro que se nota. Es que me gusta Xbox. Y la gente lo sabe. Pero esas personas, esas personas que exigen ciertas cosas a gente que no ven, no son realmente su comunidad. Realmente no hacen contenido para ellos. Yo no hago contenido aquí para mis haters, no hago contenido aquí para... Si solamente te gusta Nintendo, por ejemplo, que ya digo, es la marca que menos trato, pues hay otros canales. Hay otros canales, como Puerta al Sótano, como Behind the Games, que hablan más de Nintendo. Pero en mi caso, pues hablo menos. Y ahora mismo estoy grabando el vídeo y está mi mujer jugando a Zelda Tears of the Kingdom detrás de la cámara. Y la estoy escuchando de fondo. Y podríamos hacer más contenido de Nintendo, pero sería muy complicado. Realmente, YouTube lo que premia es que te dediques a una sola plataforma. Esto es lo que YouTube premia. Entonces, si tu contenido es 100% Pro Xbox, entre comillas, YouTube te va a premiar. Si tu contenido es 100% Pro PlayStation, YouTube te va a premiar. Y si tu contenido es 100% Pro Nintendo o Pro PC, centrado, vamos a decir, centrado en una plataforma, YouTube te va a premiar. Lo que pasa es que yo soy un vicioso y al final hablo tanto de Xbox como de PlayStation, porque son las dos consolas que juego, las dos consolas que disfruto. Y al final, pues me gusta jugar a videojuegos. Y voy a jugar a Final Fantasy XVI porque le tengo muchas ganas, tengo ciertas dudas, no sé cómo va a salir, pero espero que salga bien. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender en el día de hoy. Cuando vosotros veáis es que tal creador de contenido se centra mucho en tal plataforma, se centra mucho en tal juego, se centra mucho en tal consola, en tal saga, lo que sea. Hay canales que están dedicados exclusivamente a Resident Evil y tienen una cantidad de visitas increíbles porque hacen contenido solo para gente a la que le gusta Resident Evil. Y yo suelo ver varios canales de gente que hace videos sobre Resident Evil porque me encanta la saga, ¿no? Entonces, ellos saben que si suben otro video sobre Resident Evil es probable que yo lo vea. Si lo suben sobre FIFA, no lo voy a ver. Entonces, eso le va a penalizar. Hay que tener esto siempre en cuenta, ¿no? A la hora de juzgar, a la hora de valorar y demás, ¿vale? Así que, señores, está mi mujer ahí maldiciendo de fondo. Ya ha muerto otra vez en el Zelda, seguro. No ha muerto, no ha muerto. Señores, ¿cómo? Nada. Señores, que nos vemos en el siguiente video. Simplemente, quiero que tengáis en cuenta esto, que los creadores de contenido al final tenemos que hacer cierto contenido porque si no quieres que tu canal muera, YouTube te va guiando y te guía en función del comportamiento, en función de las decisiones que toman tus propios seguidores. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Así que, señores, nos vemos en el siguiente video. A disfrutar de los eventos, a disfrutar de los juegos. Si no te gusta un creador de contenido, no lo veas. Me hace mucha gracia, ya voy a cerrar con la última reflexión, me hace mucha gracia que haya gente que odie a un creador de contenido y lo vean. Y lo vean. Es que no lo puedo entender. Si odias X canal, si odias mi canal, ¿por qué lo ves? Me estás ayudando cada vez que ves mi contenido. Muchas gracias a todos los haters porque sé que no se pierden sé que no se pierden ningún vídeo y de vez en cuando me viene alguien por privado. Fulanito está hablando de ti, me da igual. Muchas gracias a todos los que veis mi contenido, en especial a los haters que sé que no se pierden ninguno. Así que, no se pierden ningún vídeo. Pero sobre todo, muchas gracias a todos los que estáis ahí día tras día, hablando conmigo, mandándome noticias, mandándome información por Twitter, hablando conmigo por cualquier medio. Muchísimas gracias a todos que ya sabéis que leo absolutamente todos los comentarios, los leo todos, aunque no puedo responder a todos porque no vivo de esto. Si algún día viviera únicamente de YouTube, que lo dudo mucho porque a mí me gusta mi trabajo, entonces sí podría dedicarle muchísimas más horas y dedicarle 8 horas diarias a YouTube. Pero bueno, en fin, no es lo que hay. Hay otra cosa, hay una vida normal. Señores, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Os invito a que dejéis un fuerte like, a que os suscribáis como siempre y a que me dejéis un comentario con lo que opináis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.